Rasputín no tiene nada que ver con Putin, pero te voy a contar quién era. Curiosidad histórica parte 18. Y es que hoy te traigo un personaje que va a fliparlo y encima de todo se conserva una parte suya bastante grande en un museo. Rasputín era un santero que iba por Rusia curando a la gente, supuestamente, supuestamente, y de repente se gana la fama y el prestigio de la familia real. Y es que la familia de los Zares cogieron a Rasputín, lo llevaron a su palacio, y lo que hicieron básicamente es que intentaran curar a su hijo. Su hijo por lo visto tenía hemofilia. ¡Me estoy maleta! ¡Pobre de ti! Y según cuentan algunas fuentes, la verdad es que lo curó. Y a raíz de ahí, Rasputín se quedó en la familia real. ¿Y cómo se quedó? Por lo visto tenía algo con la esposa real, con las hijas, algo muy raro. Y es que realmente Rasputín tenía muchas famas entre las mujeres. No te voy a decir por qué, no te voy a decir por qué, pero simplemente te digo que busques Rasputín Museo. Tú ya, tú ya disfruta, disfruta, disfruta. Pero lo más curioso de Rasputín es cómo murió. Tenía tanto de sitio en la familia real que evidentemente el pueblo estaba hasta ahí abajo de él. Y sobre todo los generales que estaban alrededor del Zares. Y esta gente decidió matarla. Resulta que en una cena le veneraron el vino para que se muriese. El Nota se bebió el vino tan tranquilísimo. Algunas fuentes dicen que tomaba tanta droga, entre ellas Kianuro, que su cuerpo era resistente. ¿Lo que has consumido? ¿Eso? ¿Caballo? Una micra, una micra. Haba positivo en cocaína, en opiáceo, en carnavis y en anfetamina. ¿En anfetamina? Como no se moría, lo general lo que hicieron es básicamente matar los tiros. Pim, pam, pum, tengo una pistola. Pim, pam, pum, que dispara sola. Pim, pam, pum, tengo un revólver. Pim, pam, pum, que dispara doble. Espero que te haya gustado y sígueme para más.